8, versículo 43, leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesucristo, pero una mujer que tenía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en méritos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser sana a su nombre, oiga, y por ninguno había podido ser sana, entonces voy a ser hermanos, el titulador de esta noche el tema, el mensaje recibe tu milagro, como se llama el tema, recibe tu milagro, gloria a Dios, ¿cuánto bendice el nombre de Dios? ¿Cómo se llama el tema? ¿Cuándo vienen a levantar milagros de Dios? ¿Algúno le parezca a los cubres y cómo repetir lo que dice Salomón? ¿Claro? ¿Pero saben esta locura que es los proféticos, el cual nosotros pronunciamos porque creemos y como creemos lo arrebatamos y como arrebatamos lo arrebatamos, ¿cuánto bendice el nombre de Dios? ¡Aplausos! 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 Por eso usted le dice que para lo que se creía que sea locura, más para lo que nosotros creemos, es salvación inmediata. ¡Bien! ¡Bien! Y ahora soy una persona que no quería que la evangelia, no quería que aterrizza, no quería que la danza espiritual, no quería amar a los plantas totales, no quería aleluya en muchas cosas, pero Dios me tomó, me libertó y ahora soy diferente con ustedes de la cabeza de los pies. ¡Aplausos! 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 A mi mundo no le gusta el diálogo. A Dios no le gusta el diálogo. ¿A él no le gusta el diálogo? A Dios no le gusta que usted se vea ese espíritu. A él no le gusta que usted se vea ese espíritu. A él no le gusta el diálogo a su nombre. todos modifican aleluya la manifestación del poder de Dios pero no modifican el pecado aleluya que somos joyeros del Espíritu aleluya a señalar que somos locos que no sé cuantas cosas amados hermanos alabados en el Señor Jesucristo no se nos amará nadie más que decidir el poder de Dios pero hoy tenemos que decir que somos reales y tenemos que amarnos tener libertad en el Espíritu en todo tiempo y en todo momento hasta que suene la trompeta el Espíritu aleluya 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 se bendiga el Espíritu por eso la palabra de Dios dice que el cielo y la tierra pasará pero mi palabra permanecerá la palabra de Dios permanece para siempre nuestra fortuna amados hermanos no pasa de bodas nunca la palabra la palabra es activa hasta que el Espíritu déjenme que busquen los costes enemigos cuando viene a meter a fuego cuando viene a meter a fuego porque en el coste alabado sin alabada y estructurada al sol para el Espíritu comenzamos a sentir el amor de Dios amado el amor de Dios comenzó a sentir aquí un cobertura especial de Dios yo le diría que hay años grandes esta noche cuando nosotros cuando nosotros amados hermanos tomamos la palabra como 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 y la ponemos y la ponemos a la palabra como la palabra como está aquí tenemos privilegios pero también tenemos obligaciones está aquí tenemos derechos pero también tenemos deberes para todo lo que Dios hay en el que tenemos los derechos pero no le gustan los deberes está aquí le gustan los privilegios pero no le gustan los aleluya poder de otro lo que Dios quiere que ponga con eso dice la palabra que santo santifique más que la vida en que seis puntos seis puntos dice la palabra pero en muchos en vez de ese santificado se van perdiendo más cada día pero los que son de Dios que obedecen a Dios amados hermanos todavía la promesa es vigente y usted hasta aquí todavía hay promesas para su vida tiene que estar sin nada todavía hay promesas para su vida tiene que estar nada todavía hay promesas para tu vida entonces si me diga a su nombre Dios amado hermano es el mismo de ayer es el mismo de hoy es el mismo de siempre jesús así como anduvo esta tierra hace remunerar a caminar en esta tierra sin esta tierra y se viene a su nombre por medio del Espíritu Santo con falta la palabra a Dios con falta la palabra a Dios porque yo enviaré el Espíritu Santo a ustedes enviaré a toda bautísica toda verdad significa que él está con vosotros porque el Espíritu Santo no te lo abroga a Dios pero pero a él le debemos personalmente para mí vamos hablando con un nombre aleluya para levantar la silencia pero el nombre de Cristo tiene poder en el cielo y tiene poder en la tierra y así como tuvo poder la boca de los apóstoles también tienen poder la boca de los hijos porque no son las personas que tienen poder pero en el nombre de Cristo de Jesús si es poderoso el nombre de Jesús es poderoso es poderoso es poderoso los demonios lo saben que es poderoso las enfermedades lo saben los demonios lo saben a su nombre que el nombre de Cristo es poderoso por eso dice la Biblia andando Jesús en tierra amor y el reino y el padre en muchas partes aldeas en muchos lugares la multitud lo odiaba a Jesús porque quería escuchar la palabra porque quería recibir invitados porque quería recibir favores porque quería saber paz del cielo porque quería saber paz del padre porque quería que va a llevar aleluya buscarse la voluntad del padre por eso se acercaban a Jesús y la gente se acercaba de Jesús porque cuando nosotros perdemos el decreto de Dios que en nuestra vida estamos alejando a Jesús esta iglesia y la palabra para siempre si yo como caminar como vendernos como hablar a su nombre como ver como buscar su presencia como buscar su costo como vivir nuestra vida diaria así así y así tiene que ser hasta que Cristo venga y no hay que cambiar la palabra por las cosas que nos ofres la gente la gente corre por sus propias competencias lo que más le gusta lo que más le gusta lo que va contra ellos y se han hablado los decretos y la ley de Dios y cuando hacemos eso se dirá pero por qué el hermano está hablando de esto porque antes quiero explicarle que cuando uno hace eso se aleja de las pobreza de Dios ¿me está escuchando? si usted se aleja de esto se aleja de las promesas de Dios pero mis propuestas mantienen esto las promesas de Dios están vigentes en su vida ¿cuánto hablaba de Jesús? aunque le digo entendí que no si las promesas son tu vida ¿está escuchando? si hay promesas para usted si hay bendición para usted si hay victoria para usted este fin los cielos están abiertos bajo usted los ángeles están alrededor de usted su frente se llaman el poder de Dios para el salvación y la eternidad pero eso es mientras usted crea y mantenga la palabra de su vida a su nombre entonces malo mío mientras Jesús daba la gente se agotaba y quería ir a su nombre de Jesús algunos por sed de la palabra otros también por sed de la presencia de Jesús otros querían eliminarnos otros querían comer a los hermanos pero todo el mundo llegaba por una necesidad de su típico hoy en tierra va a cuidar a nosotros los seres humanos de esta tierra necesitamos muchos milagros de Dios yo necesito muchos milagros por favor de Dios el cual hay uno que estoy orando y me saliendo amados y el mundo por tiempo por mucho tiempo y otro por poco tiempo porque nosotros necesitamos el favor de Dios no hay ciencia no hay dinero no hay hermano hermano aleluya ni un solo persona que pueda respuesta a muchas necesidades que nosotros tenemos pero en Cristo da la gloria si tiene el poder para hacer aquel posible posible de nuestra vida ser el Cristo en nombre de Jesús el Señor puede ser que hay problemas económicos problemas a mano dentro de la y un segundo de cosas que soy un amigo en mí amigo para querer desanimar ¿sabe qué me ha fortalecido en mi vida en el interior? cuando leo la historia de los profetas cuando leo la historia de los apóstoles que no le fue fácil servir a Dios siempre el amigo enviaba azotes enviaba a dar amado hermano en el medio contra ellos pero aún fueron crucificados aún fueron quemados aún fueron golpeados aún fueron azotados aún fueron encarcelados ellos se mantenieron siempre predicando el evangelio de Cristo sin fallar a su nombre amado hermano a su nombre porque te vas a anunciar por Dios el enemigo va a ser levantado oiga lo que tiene el ministerio lo que tiene el llamado el servicio lo que tiene el llamado es el vida al lado de Dios está aquí porque todo lo que se tiene a estar son llamados al servicio el tecladito el que canta la balanza los más contentos líderes todos son llamados el enemigo no te va a dar el pan en que usted esté sirviendo de bien a Dios está aquí por eso el enemigo vino amado hermano aleluya aún contra Jesucristo mismo siendo el hijo de Dios Jesucristo siendo el hermano Jesucristo aleluya vinieron contra él cuantas adversidades pero Jesús está aquí me decía hablaba el día de hoy con una persona de Estados Unidos de California y estaba con problemas de salud y sigo no me he tenido ese día de Dios y sigo decretando la victoria a su nombre porque veo la victoria de muchas piedras amén he visto como Dios en la casa como Dios tirado los pies cuando hablaba de gente que se levantó en la rueda he visto que se han quitado los hielos y los pies comienzan a correr a mi hermano cáncer en la cabeza a la voz al Señor un niño que le sustituyó en Costa Rica después de estar muerto en una oración también entonces tengo tanto mirado entonces digo para que es más imposible pero tenemos que esperar el tiempo de Dios el milagro el milagro el milagro el milagro va a llegar pero no sabemos cuándo que es que ahora pero llega viene a otro lado el milagro va a llegar solo espera a su nombre y me decía que en siete personas de California saben por qué estaban mirando sus videos y veo como Dios se manifiesta de una manera poderosa como el ruso y yo mirando su video como el del dedo de que el enemigo lo ataca a usted porque es un instrumento grande de la mano de Dios y la fuerza está aquí yo no me considero un instrumento que me considero más pequeño a todos ustedes porque nosotros no hacemos nada que no hace Dios hasta aquí iglesia pero Dios lo honra a nosotros porque dice el escrito que honra a quienes ya los que temprano así es por santos por tres y a los que temprano le buscan no los que duermen la una durmiendo las dos durmiendo a la madrugada las tres durmiendo las cuatro durmiendo las cinco las seis las siete salen durmiendo para el trabajo de su mañana a su nombre y miramos nosotros que Jesús anda en la tierra la gente se acerqueaba para recibir algo al Señor ¿está aquí? ¿cuál fue el primer milagro que usted le pide a Dios para sacarse a Dios? a su nombre ¿cuál sería el primer milagro que usted le pide a Dios? para sacarse yo me acuerdo con los primeros sin conocerlo sin conocerlo le estaba pidiendo cayendo de mal evangélico le estaba pidiendo pero yo le hice un reto a él y como yo era al cole de eso lo que Lucas se pide en la calle con las grandes melenas a los hombros con caretas todo fue largo hermano y le dije esta palabra a Jesús sin saber que es lo que me esperaba hoy le dije una vez llorando Dios si tú existes si eres verdadero si eres un Dios que predica lo evangélico lo conterea cambia mi vida y si tú me cambias yo te voy a servir sin conocerlo le estaba pidiendo un milagro imposible porque cuantas veces yo quise cambiar cuantas veces quise dejar el alcohol el cigarros la marihuana el pegamento el crisopodor la pasta hermano aleluya cuantas cosas ahí nunca pude llegué a una condición que tomaba todos los días todos los días alcohol con milagro reventado flaco pero Dios descendió desde los cielos y puso la mirada en mí para él no valía nada una lacra era un muerto abundante un muerto en tanto pero se puso el amor del Señor a la dovin lo merecranciado de este mundo a su nombre a los dovin para confundir al fuerte Dios puede donarse para confundir el amor ¡cuanta honra a Dios! ese es el primer milagro que le pedí a Cristo ¿qué milagro para el pacote se ponen a milagro? les voy a decir el segundo ya me muero porque si no les dieron un topo el segundo que le pedí a Dios para aquellos para aquellos que no creen en el don del Espíritu Santo y en el don de hablar en el lengua les doy testigo del poder de Dios que en los 15 días de estar en la iglesia yo escuchaba a muchos hablar el lengua pero yo desde 15 días de estar en la iglesia no sabía aleluya cómo era recibir el Espíritu Santo en mi ignorancia yo creía que esa gente que hablaba en lengua era que iban a pasar un curso un seminario para aprender ese idioma en mi ignorancia pero en mi ignorancia yo le dije a Dios Dios yo quiero hablar como hablan esos hermanos yo quiero hablar como hablan esos hermanas yo no tengo necesidad de ir a aprender ese idioma yo estoy seguro que tú me vas a enseñar a hablar y a la gente sería recibir el nombre del Espíritu Santo y comenzar a hablar en lo más lejos alzada católoga y carácter a ver ay gloria de Dios a su nombre y comencé a hablar de la otra lengua comenzó a llevar a mi vida dos milagros por Dios salvación y continuo del Espíritu Santo y sabe que él me regaló más de lo que yo le pedí ese mismo día que yo le recibí el don del Espíritu Santo se hace un dominista que estaba esa mañana no hay uno y me dice hermano José Luis recibiste el don de mi lista esta mañana a través del motivo del Espíritu Santo y yo no le pedí un dominista yo le pedí a Dios Dios siempre te va a dar mucho más de lo que tú le pides cuando tú insistes en tu milagro a su nombre y le crees Dios y le creen a Dios y le creen a Dios y le creen a Dios Aleluya hermano cuando yo le soy el don del Espíritu Santo cuando iba al oculto él es el primero que me gustaba sentar la primera boca porque me gustaba hablar el lenguaje cuando me vi el soco de Dios sobre mi primera mano esa pie de mano y cuando me tomó en danza el Espíritu que rima danzar el Espíritu cuando te tome el Espíritu y tú sientes carne y no traes mención y el Señor te lleva y habla la lengua que precioso pero porque mucha gente no quiere el don del Espíritu Santo porque mucha gente hermano la feba contra el Espíritu Santo a su nombre sabía usted que el que la feba contra el Espíritu Santo es una persona que cuidado no salva todo pecado en la tierra menos que la feba contra el Espíritu Santo de Dios y hay uno que se ha condenado no por sus pecados sino su propia boca lo ha condenado aleluya por la feba contra el Espíritu Santo usted que está aquí y lo que me está viendo allá en el canal amados hermanos no la feba contra el Espíritu Santo no hable de lo que no sabe hermano no hable de lo que no sabe no hable por eso cuando y la palabra de Dios pierde y se ha mandado que lo que tiene el Espíritu sabe de ese reino el Espíritu mal que los que vienen a la carne no saben lo que es el Espíritu a su nombre por eso nosotros necesitamos mantenernos cerca de Dios no importa si está pasando muchas dificultades problemas si estás llorando si estás enfermo si hay dinero si no hay dinero si te están tirando nado si te están sin ganar si te están juzgando si te están llenando en un infierno no importa usted no se suelte de la presencia de Yahshua de Yahshua de Yahshua y a Ham y a Sahara y a Tuhare y a Tuhare y a Tuhare y a Shihalama a Shihalama a Shihalama a Sahara a su nombre juntemos la suerte de Cristo pero Dios ¿a quién reconeré? ¿a quién pundiré? y sólo en ti hay que decir ¿cuántos de nosotros? ¿cuántos de ustedes? ¿cuántos de ustedes? me están viendo por Facebook por YouTube por Instagram están necesitando milagros los milagros están pero hay que buscarnos la gente muchas veces quiere que Jesús vaya a visitar el milagro todo todos los que necesitan mirar lo que tienen es Jesús ¿me está escuchando? todos los que necesitan mirar lo que tienen es Jesús ¿cómo le viene? no se preocupe que lo que creí que puede empezar creía hasta este punto pero una mujer que tenía flu de sangre hace que doce años y había dado el médico había podido y nunca había podido ser sana ¿qué gastó? todo todo su dinero lo que tenía orado lo que tenía en el banco lo que tenía guardado sus propiedades la vendió mamá de hermano pagando brujos pagando médicos pagando aleluya al divino alamos a Dios más nadie pudo ser milagro porque la sabiduría limita porque la ciencia tiene su límite pero Dios que nosotros servimos no tiene límite ¿cuánto alaban a Dios? ¿cuánto alaban a Dios? ¿cuánto alaban a Dios? no tiene límite su poder no tiene límite su poder no tiene límite no es imposible para Él nada nada es imposible para Él y si Él está a nuestro favor y si Él está con nosotros tarde que temprano y miramos eso de ¿está aquí de ese? y miramos a su sangre lo imposito a su sangre y dice que hace 12 años aquella mujer tenía flujo de sangre todo lo que Dios esa mujer amada se alimentaba mal no tenía cómo olía mal flujo de sangre de compuesta la sangre olía mal trapos viejos al lado pegado su cuerpo y ella miró y dice allá aquí va Jesús pero miró una multitud que fue alrededor de Él y dice la Biblia que el hombre que Jesús los hombres o las mujeres lo apretaban a su nombre ¿qué? lo apretaban amado hermano iba bien apretado era imposible que alguien pudiera llegar a Jesús pero aquí a poder iré yo ahora y tocaré aunque sea su vestidura y que estoy seguro que sea de sangre a su nombre aquella mujer su enfermedad su divinidad no le impidió de reforzarse amado para poder llegar a donde estaba Cristo ¿lo está escuchando? no le impidió mirar los grandes obstáculos aquellos muros humanos que era imposible poder entrar en ellos para llegar a Jesús tampoco se lo impidió la Biblia no le impidió si pasó encima de la multitud si pasó el pie de la multitud si pasó debajo de la multitud la Biblia no le impidió solo dice amado hermano que al llegar la mujer hasta Jesús dice que la mujer como pudo espiró su brazo y tocó el borde de su vestidura y al tocar el borde de su vestidura algo impactante sucedió en ella el flujo de sangre se detuvo el milagro fue hecho poder de Dios salió de Cristo a su nombre y Jesús se para y dice ¿quién me ha tocado? a su nombre ¿quién me ha tocado? y la multitud le dice mi señor y los discípulos porque tú dices quien te ha tocado si el mundo te aprieta y le dice alguien me ha tocado porque sacó poder de mí a su nombre alguien me tocó porque ha salido poder de mí y la mujer a los pies del maestro llorando temblando le dice mi señor mi señor yo te he tocado hace 12 años padezco de flujo de sangre pero yo toqué tu borde de tu vestidura y yo toco segura que al tocarte algo iba a pasar en mi vida que al tocarte algo iba a pasar en mi vida que al tocarte y fue el milagro que fue levantado hoy yo siento presencia de Dios levantando su mano y le dice gloria 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 El que viene a Jesús Nazaret, aquel amado que vino a la salvación que viene eterna, lo hizo cuando alaba. ¿A qué fue el vino Jesús? ¿Cuántos hermanos se están pidiendo milagro? ¿Cuántos amigos en su casa se están pidiendo milagro? La pregunta es, ¿están pidiendo Jesús? ¿Se están acercando a Jesús? ¿Están pidiendo con fe para el altar, pidiendo su vida? ¿Están esperando y perseverando, aleluya, hasta recibir el milagro? ¿O sí ha sido por eso? El milagro se obtiene cuando uno persevera, independientemente del tiempo que pase. 12 años con flujo de sangre, a los 12 años recibió el milagro. ¿Cuántos alaban a Jesús? Hechos, capítulo 3, versículo 2. Vamos a estar rezando, hermano. Hechos, capítulo 3, versículo 2. Y dice, y él ha caído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponía cada día a la puerta del templo, llamada la hermosa. A su nombre. ¿Saben por qué hay pocos milagros el día de hoy? ¿Cuántos cosas? ¿Y huesos cuáles son? 12. En ese tiempo, la Biblia revela que esos hombres, los templos estaban abiertos todo el día para que la persona llegara a orar constantemente. Más de un grupo a las 8, un grupo a las 9, otro grupo a las 10. Había presencia de Dios en la iglesia y en su casa. La gente dice, que iba, dice, Pedro y Juan, a la hora que novena de la oración, novena de la oración. Y estamos hablando, amado, hermano, aleluya, entonces que ellos eran a la hora 9, novena era la oración de ellos. ¿Cuántos alaban a Jesús? Y no venía solo, venía aquí en Pedro y Juan. ¿Usted sabe ver, Juan, hermano, ahí caminando? Vamos a la casa, clamar, adorar, saltar, aleluya. Vamos a llenar del poder de Dios, Juan. Y le dice, Juan, claro que soy Pedro, porque el que busca a ella, el que pide recibe, y el que póque se la mirá. Y luego le dice, clama a mí, y yo no me responderé. Y le dice, señores, pasajeros de oculta, que tú no conoces. Es lindo, me imagino mirar a mi hermano, 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 a mi hermano. Alegre, a mi hermano, a mi hermano. Los contentísimos. A su nombre. Hay hermanos que venden a la iglesia, hermano, hermano. Que parece que venden tres días sin comer y sin trabajo, dos horas a solos. Sin ánimo. Sí. Y yo, en elégrate. Y en Pedro, Juan, a Pablo y Silas, nos apaleaban, nos las asustaban, nos cargoteaban, nos encarcelaban. Y siempre siguen contentos. Amén. Aló. Miramos que la brisa, nosotros no va a llover, hermano. Aló, cuando a los pies, por delante, venimos los traños que están cayendo. Amén. Y en ti, ni siquiera han caído la lluvia. Aló. Si no hay amen de llegar. ¿Cuánto hay amen de Dios? Iba Pedro y Juan en el templo. Ahora, había un hombre, hermano, hermano, que era cojo de nacimiento. Nunca, nunca, en toda su vida. Amén. Jamás. Su vida era un saco de tristeza. Esta es la iglesia. A él le tocó mirar a los niños de escuela. Mirar a los niños estudiando. Mirar a los niños torres. Vaya a los ríos. Aleluya, hermano. Montar caballos. Montar caballos. Saber qué cosa. Aleluya. Los miró. Disfrutar de la vida. Pero él nunca la disfrutó. Sí. Aleluya. Su vida, hermano, fue encarcelado por una enfermedad. Aleluya. Desde que nació. Él iba al templo, pero no era alabar a Dios. Él iba al templo a pedir limosna para poder sustentar su alimento, su vestuario, hermano. Lo que se tomaba. Él tenía que ir a la iglesia a pedirle a los hermanos. Y era un hombre muy italiano. Él sabía que había un hermano generoso. ¿Aló? ¿Está aquí el ese? Como esta noche. Aleluya. ¿A su noche? Hermanos. Y cuando él estaba ahí, venía a pedirle a un millón y a la ley. Y te dice, ¿cómo? Aquí está la bendición. Dice el pueblo, hermano. Este joven, este joven joven. Alguien de Pedro y Juan se le dan bendiciones. Pero no le es su sorpresa cuando usted dice, Pedro y Juan. Mirá, hermano. No tenemos plata. Ni oro. Eso es que vamos a un padre hermano, ni ni nada. No tengo plata ni oro. Pero que tenemos de mojada. ¿Qué le digo? De lo que. De lo que. No escucho. De lo que. Hay hermanos que no tienen ni plata, ni moneda, ni dinero. ¿Por qué lo que le tienen que decir? A su nombre. Qué triste hermano. Ni plata ni unción. A su nombre. Ni plata ni autoridad. Ni plata ni poder. No. Porque cuando usted estábamos a noción. Estábamos a la gloria de Dios. Estábamos al poder de Dios. Usted tiene poder para asaltar, para atar, para libertar. A su nombre para derribar, para destruir. Para atraer. Salma a Dios. Hay que ir a pasar. Salma a Dios. Para aceptar la bendición. Y que hay uno que no le gusta. A él predicó. Oye, aquí en la red dice. ¿Qué es eso? Dice que. Que para atar y asaltar. Salma a Dios. Y él lo dice. Pero viene lo que dice que no. Que no dice que. Que eso no podrá aportar nada a Dios. O la familia dice. La Biblia dice. Que tenemos que ver legados hasta la. Los que estemos en la tierra. Se tratamos. Y los que estemos en la tierra. Se tratamos. Eso dice la Biblia. A su nombre. Entonces. ¿Y lo dice? Yo te voy a caer. ¿Cuánto era más que? Y viene que la otra mano. Y extiende la mano. Y viene Pedro. Y le dice. No tenemos oro ni plata. No hay corto más ni dólar. Ni el espira ni el colón. A su nombre. Ni que sale ni él. Alaba a Cristo. Pero lo que tengo te doy. Y extiende la mano. Pedro. Aleluya. Y toma la mano. El cojo le dice. En el nombre de Jesús. Levántate. Y anda. Y a levantar. Aquel cojo puso sus pies firmes. Y comenzó a correr. A saltar. Dentro del templo. A los hermanos. Alabando. Glorificando. Exaltando. El nombre de Dios. El nombre de Dios. Alex. El nombre de Dios. El nombre de Dios. Poder de Dios. El cojo. Ese milagro fue hecho. No fue por Pedro. Ni fue por Juan. Fue en el nombre. De Jesucristo. a su nombre fue hecho en el nombre de Jesucristo pero para que milagros sucedieran tenían que tener algo pedro igual y que era la unción de Jesús a su nombre la unción de Jesús ¿cuál es el milagro que tú quieres? ¿cuál es el milagro que tú te esperas de tu Dios? tienes años meses de estar esperando el milagro y dejarte de llorar dejarte de seguir pidiendo por él dejarte de seguir